¿Cuál es la iluminaria de la plazoleta? Hubo una empresa que se presentó, que pidió una prórroga, todo eso retrasó toda la decisión, entonces nosotros tuvimos muy poco tiempo para trabajar, el caso del pino es una tecnología que hay muy poca en el país, tuvimos problemas al importador donde compramos las luces, le compré todo el volumen que tenía, no tenía ni de repuesto, o sea, le compré todo lo que tenía y bueno, esos son los desafíos, ya creo que ahora que esto se ve que funciona, que va a quedar lindo, que va a servir para lo que es como atractivo de Esquel, sería importante que el año que viene ya lo hagan con muchísima más anticipación. Mira, tengo entendido que lo quieren hacer hasta el 6 de enero, pero la idea es que si gusta se pueda mantener un poco más de tiempo, la dificultad yo creo más grande es el tránsito en este caso, porque bueno, es un percance ahora, como tienen que desviarlo, pero si logramos encontrar la vuelta para que esto, o ir desarrollando otras vías de acceso con el tiempo, va a ser para extenderlo mucho más tiempo, es como nuestro atractivo, yo lo comparo por ahí con la Plaza de Bolsón, que la Plaza de Bolsón, viste, que tiene muchísima vida, el tránsito es muy complicado en ese sector, entonces, mismo la Plaza de Trevely, vos entras a la Plaza de Trevely y te sucede lo mismo, o sea, el tránsito es, en ese momento, es un poco más complejo. Y sí, sobre todo que venga a disfrutar de Esquel, de todos sus atractivos, además de este, que sumaría otro más dentro de la gran cantidad de atractivos que tiene, pero bueno, además esto va a permitir que también los feriantes, los artesanos, todos tengan un lugarcito que siempre están como buscando dónde instalarse, inclusive, quien dice más adelante, a lo mejor no se resuelve algo más fijo que permita que ellos estén todo el año. ¡Gracias!